¿Usted tiene derecho a conocer el motivo de su detención? ¿Usted es considerado inocente desde este momento hasta el término de lo contrario? ¿Usted tiene derecho a ser presentado ante un ministerio público o juez de control según sea caso inmediatamente después de ser detenido o aprendido? ¿Entendió sus derechos? ¿Usted tiene derecho a comer? Gracias por ver el video.